Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús se marchó de la región de Tiró y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decapoli. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Es fatal, ¿qué quiere decir? Ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua. Y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Hoy, el Evangelio nos presenta un milagro de Jesús. Hizo volver la escucha y destrabó la lengua a un sordo. La gente se quedó admirada y decía, Todo lo ha hecho bien. Esta es la biografía de Jesús, hecha por sus contemporáneos. Una biografía corta y completa. ¿Quién es Jesús? Es aquel que todo lo ha hecho bien, en el doble sentido de la palabra, en el qué y en el cómo. En la sustancia y en la manera. Es aquel que solo ha hecho obras buenas, y él que ha realizado bien las obras buenas, de una manera perfecta, acabada. Jesús es una persona que todo lo hace bien, porque solo hace acciones buenas, y aquello que hace lo deja acabado. No entrega nada a medias, y no espera acabarlo después. Procura también tú dejar las cosas totalmente listas ahora. La oración, el trato con los familiares y las otras personas. El trabajo, el apostolado, la diligencia para formarte espiritual y profesionalmente. Sé exigente contigo mismo, y sé también exigente suavemente con quienes dependen de ti. No toleres chapuzas. No gustan a Dios y molestan al prójimo. No tomes esta actitud simplemente para quedar bien, ni porque este procedimiento es el que más rinde, incluso humanamente. Sino porque a Dios no le agradan las obras malas, ni las obras buenas valechas. La Sagrada Escritura afirma, las obras de Dios son perfectas, y el Señor, a través de Moisés, manifiesta al pueblo de Israel. No ofrezcáis nada defectuoso, pues no os sería aceptado. Pide la ayuda maternal de la Virgen María. Ella, como Jesús, también lo hizo todo bien. San José María nos ofrece el secreto para conseguirlo. Haz lo que debas, y está en lo que haces. Es esta tu manera de actuar. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!